Muy buenas chicas, muy buenas chicos, somos DJ Prieto y Neta Hola Y estamos en un vídeo que realmente no esperábamos hacer Y es que en los comentarios del vídeo de Tom Gameplay De apoyo, ¿vale? para The King of the Web Hemos visto un comentario que ha resultado ser el más votado O uno de los más votados Que decía, apoyemos a Ángel y Saras Sí, hemos visto un vídeo Que nos han pasado muchísimos suscriptores Por Twitter, por Facebook, por Youtube Incluso por Skype Que veíamos un vídeo que realmente es que no teníamos Ni idea porque como hemos estado de viajes Pues no sabíamos Y la verdad es que básicamente habla sobre el bullying Y este es el vídeo De esto va el vídeo Antes de decir absolutamente nada Tenemos que decir Que apoyamos a Ángel y Saras Totalmente en el tema del bullying Que estamos totalmente en contra del bullying Y que por experiencias personales de Neta En este caso Con el bullying Estamos totalmente en contra No se puede permitir el bullying En ningún tipo de situaciones Ni tanto en la vida real Ni como en Internet Tiene que estar totalmente prohibido Por lo tanto, desde aquí Mostramos nuestro apoyo A Ángel y Saras totalmente Que nos tiene para lo que quiera Y lo sabe, ¿vale? Aunque realmente no tenemos contacto con él Porque lo perdimos hace mucho tiempo Cosa que, como siempre decimos Nos gustaría retomar algún día Y nosotros estamos con los brazos abiertos Desde aquí te mostramos nuestro apoyo, ¿vale? Y ahora dejo para Neta Que quiere decir unas palabras Y un saludo No puedo Lo siento A ver Esto es que esto no está planeado, ¿vale? Es que me da mucha rabia Porque yo he visto el vídeo de él Y yo sé por lo que yo he pasado Y lo he pasado fatal Fueron cuatro años horribles Y no quiero que la gente pase por eso Porque no os podéis hacer una idea De cómo se puede pasar Día a día Sin ganas de ir al colegio Porque lo único que sabes Es que no tienes amigos Lo único que tienes son enemigos Y lo único que vas a hacer Vas a ir al colegio Y te van a pegar Y vas a ir a casa Y no vas a poder decirle nada a tus padres Porque no te van a creer Pues por eso, ¿vale? Desde aquí, Ángel Que sepas que tienes todo nuestro apoyo Tanto de Neta como el mío Para todo aquel que dice que Ángel Es nuestra competencia Estáis totalmente equivocados No por tener canales parecidos Somos competencia el uno y el otro Somos compañeros Somos youtubers Y sobre todo somos españoles Hispanohablantes Y valencianos Hay una cosa que yo antes de eso Quiero decir La gente que esté a favor De todo esto Esa gente no merece ni vivir Porque la gente que hace eso Es la gente que se cree súper guay De decir Ah, soy más que nadie Hago vídeos para que os jodan Los vídeos del bullying Etcétera, etcétera Yo no le deseo a nadie A nadie Te lo juro Os lo juro, chicos A nadie Ni a mi peor enemigo Lo que yo pase A nadie Y la gente que dice que ha sufrido bullying A esa gente la entiendo mogollón Y sé que muchísima gente lo ha pasado peor que yo Pero no se lo deseo a nadie Y mucho menos a alguien que Un vídeo que se ve que Yo no lo he llegado a ver Pero un vídeo que se ve que hablaba de algo Que hacían entrar en mente las personas Y se lo han hecho borrar Desde aquí ¿Por qué? Es que no lo entiendo Desde aquí nuestro apoyo total Como youtubers que somos Como españoles Como youtubers, ¿vale? En general Tenemos que estar unidos Y de verdad, Ángel Nos tienes por lo que quieras Ya te mandamos mensajes No recibimos respuesta Espero algún día volver a saber de ti Y tener contacto contigo Y chicos Olvidaros de competencias y cosas raras Cada uno hace sus cosas Con sus formas Totalmente diferentes Aunque sean las mismas noticias Son totalmente diferentes Él aporta un punto de vista A nosotros Pero no por eso Son totalmente incompatibles O acaso, por ejemplo Cristiano Ronaldo y Messi Serían incompatibles Si estuvieran en el mismo equipo Para un símil futbolístico ¿Vale? Así que nada chicos Gracias por estar ahí Y lo siento chicos Hasta la próxima